Y ya está aquí Ariadna Cantarell. Ariadna, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, como todos los miércoles. ¿Qué tema nos tienes preparado para hoy? Hola, Ricardo, mucho. Un placer estar aquí. Pues hoy quiero hablar sobre un poco esto sobre el litio, o no, no el litio exactamente, sino si es posible tener una industria propia de chips o no. Bueno, con este anuncio que hizo López Obrador el pasado 7 de octubre diciendo que se va a explotar en territorio nacional únicamente por el gobierno y no por las empresas extranjeras el litio, pues es necesario decir que no se refería únicamente al litio con toda esta reforma, sino también a otros materiales como el níquel, el grafito, el cobre y el silicio, que es muy importante o es la base para crear los chips. Y aunque por lo regular sea un poco negativa, pues esta vez voy a decir que no, que yo creo que sí es posible, que ya se está encaminando a poder hacer algo junto con Estados Unidos. En septiembre nació el Center for Binational Institutions, que es una iniciativa de Estados Unidos México Foundation para fortalecer y visibilizar las fortalezas de las instituciones en la relación bilateral. Y dentro de todo esto, llamaron a instalar un grupo de trabajo para fortalecer y capitalizar las cadenas de suministro de chips, baterías de litio y minerales. Dentro de esto, obviamente es para fortalecer el sector aeroespacial, automotriz y telecom, que pues hemos visto que hay muchas reformas y hay mucho movimiento alrededor de estas tres industrias. Rogelio Ramírez de la O, declaró que tiene un sentido de urgencia hacer este fortalecimiento de las instituciones y incluso se pusieron fechas específicas para ver cómo han caminado estos acuerdos de 3, 6 y 12 meses y donde veríamos los primeros resultados el 9 de noviembre. Esto quiere decir también que la Secretaría de Economía va a invertir más de 55 millones de pesos para buscar, por ejemplo, yacimientos de litio en 82 localidades y supongo que también van a utilizar una parte para buscar estos yacimientos de silicio que ya están muy bien ubicados, pero que se necesitan trabajar, ¿no? ¿Y eso ya es un hecho, Ariadna? ¿Ya lo dijo, lo dio a conocer la secretaria Cloutier o la dependencia? Sí, justo ella fue la que lo dio a conocer, que la Secretaría de Economía es quien va a hacer esta inversión y es ella misma la que dice que incluso se podrían poner las fábricas para coproducir chips en el sur del país porque se necesita mucha agua y también para coproducir baterías de litio. Nada más para que nos demos una idea, en el 2020 la producción de silicio de arena sílica alcanzó los 113.8 millones de pesos y para el 2021 los 130.99 millones de pesos. El silicio es algo básico, es este material que permite llevar la energía dentro de las placas para poder conectar con otras partes de la computadora como la tarjeta madre o la tarjeta de video y todo esto que lleva la información. Hay diferentes variedades en la naturaleza, al igual que el litio, que es pura, arenas y rocas consolidadas. Los principales yacimientos se encuentran en Veracruz, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Guanajuato. Entonces, todo esto que se está creando... Ahí sí eres positiva, entonces, Ariadna, ahí sí tú ves, a diferencia, por ejemplo, de lo que nos contabas la semana pasada, decías que veías un poco difícil que aquí se llevara a cabo, por ejemplo, alguna red social que compitiera con Facebook, ahora que estuviste comentando la semana pasada, pero aquí sí ves que México pudiera convertirse en una industria próspera, en punta de lanza. Sí, ahí sí lo ves. ¿Por qué? Sí, mira, montar una industria o una fábrica para crear chips tarda más o menos tres años, se tardaría tres años en México. México, aparte, es una localización estratégica para toda América Latina y parte de Europa. Nosotros ya tenemos una industria consolidada de mano de obra que se encuentra principalmente en Guadalajara y el corredor industrial al norte del país. Y, pues, además es muy atractivo para Estados Unidos porque reducirá los tiempos de traslado, los costos. Nosotros ya tenemos muchos tratados de comercio, acuerdos para la promoción de protección recíproca. Nuestra producción industrial ha crecido y en el caso que se presentó ahora con la pandemia, con la escasez de chips, se vio que tuvieron que invertir. Por ejemplo, Intel invirtió en España para poder poner una fábrica de semiconductores, de procesadores y ya estaba pensando en otros lugares para poder poner esta fábrica. Esta de España, pues, surtiría a Europa para no depender tanto de los países asiáticos. En el caso de los procesadores, solo dos países tienen el 83% de la producción mundial, que son Taiwán y Corea, y el resto lo tiene, pues, Estados Unidos con Intel y Qualcomm. Entonces, es muy importante para ellos, para no depender nuevamente de estos países, poner fábricas en otros lugares como lo sería México. ¿No hay ahorita, Ariadna, no hay alguna empresa, alguna compañía mexicana que esté ahorita dando esa batalla? No al nivel que se necesita. Sí se están haciendo como ciertas partes, se está coproduciendo, pero no en un volumen suficiente, en donde te menciono, en Jalisco. Pero es muy especializado hacerlo. Entonces, sí necesitan unas condiciones muy específicas, por lo que sí es necesaria una inversión muy grande, que yo veo muy posible que Intel es el primero que va a alzar la mano. Ok, entonces eso significa que si todo marcha bien, podremos encontrar chips, ya no solamente que digan Made in Taiwán, sino México. Así es. Esa sí es una gran noticia. Ojalá, ojalá, Ariadna. ¿Con qué cierras, Ariadna? Pues yo cierro con que llama mucho la atención esto que está diciendo Tatiana Cloutier. No es de gratis, nada más lo de los chips. Me parece que es la primera entrada para poder competir en el mercado, también con las baterías de litio para los autos eléctricos, por ejemplo. Y hay que ponerle atención qué es lo que está pasando con esta reforma energética, porque me parece que es la manera en que México se va a poder industrializar tecnológicamente y ser una punta de lanza en América Latina. Perfecto. Gracias, Ariadna Cantarell, por tu participación tan reveladora, que, pues, es importantísimo que veamos todo lo que significa, pues, este tema de litio, que, pues, está hablando y ya en la prensa corporativa dicen el litio, el litio, pero no nos dan a conocer la relevancia y, como en el caso que nos estás ahorita compartiendo, pues, tiene muchísimas ramas y una de ellas sería la de chips. Bueno, pues, ya estaremos al pendiente. ¿Dónde te seguimos? ¿Dónde te leemos, Ariadna? Me pueden seguir en canales TI y en Sin Línea y en Twitter como Ariadna Cantarell. Muchas gracias, Ariadna Cantarell, periodista y consultora.